Miren, yo estoy muy enamorada. Justo después de este comentario viene esto. Estoy muy enamorada en este momento. Y ustedes se han preguntado, ¿cómo? Por cualquier cosa. ¿Cuánto uno puede llegar a odiar a la persona que uno ama? Por cualquier cosa. Por ejemplo, que uno haya dejado un pedacito de chocolate metido en el refrigerador. Y uno se va para la pega, vuelve de la pega y dice, ¡ay, qué rico! Viene la micro uno pensando, ¡ay, qué rico ese chocolate que está en el refrigerador! Y uno llega a la casa así motivada. Y el chocolate no está. Y no hay más posibilidades de que él se lo comió. Y el otro dice, ¿qué es chocolate? En mi casa hay una regla. El último pedazo de cualquier cosa me la como yo. Punto. Se acabó. Y aquí, mira, aquí me puede quedar la cagada cuando yo llamo una vez por teléfono a mi marido y está apagado, no me contesta. Una vez. Yo digo, cagó esta relación. No, verdad, se fue a la chucha, los proyectos en común, güey. Las vacaciones, el hipotecario, cagó. Yo digo, reflexiona, chiqui, reflexiona. Tres veces. No me contesta y cacho la guay, me está cagando, digo. Me está cagando. Ahí voy con mensajes de esto, contesta, contesta. Si así que me está cagando, ¡contesta! Llamada número 108. Ahí cacho. Este hueón se murió. O le pasó algo grave. Ahí voy, cambio el mensaje de texto. Otro tono. Chanchito rico. Si usted se murió, por favor, avise. Porque van a pensar que lo maté yo con el mensaje anterior. Oye, ¿saben qué? Yo vi, el primer hueón que no me contestó el celular fue mi papá. Sí, ¿verdad? Primer hombre que no me contestó el celular fue mi papá y me traumó. Yo pienso, ¿qué diría Freud de todo esto? No sabemos si el hueón no conoció el celular. ¿Qué va a decir? Miren, ahora que nos conocemos más, y ahora sí que me voy a poner a hablar una intimidad, por favor, que no salga de acá. A mí me va a costar armar una familia. Yo lo sé. Porque yo vengo de una familia disfuncional levemente ordinaria. No, le digo levemente porque les tengo cariño, realmente. Yo una pura vez le presenté un pololo a mi papá. Una pura vez. Porque en el mismo momento que le di la mano, se lo presenté, ahí mismo el hueón lo asaltó. Nunca más llevé un pololo para la casa. Había una obsesión con las cosas para la suerte. Por ejemplo, en mi casa, ese gatito que hacía así, están todos los tamaños, todos los portes, así. Tamaño re alto. Incluso en el pasillo había una variante que hacía así. Pero una obsesión. Una obsesión con las cosas de la suerte. Por ejemplo, mi mamá siempre me decía, chiqui, es importante los calzones, o sea, usar calzones, me decía, pero el color de los calzones. Si tú quieres que te vaya bien en el amor, en el amor. Una ascendencia oriental. Todo un año yendo al fonaudiólogo no sirvió de nada. Hablo como el hoyo. Educación gratuita, no de calidad. Sí, bueno. Mi mamá me dijo, mira, si tú quieres que te vaya bien en el amor, calzón rojo. Si tú quieres que te vaya bien con la plata, calzón amarillo. Y mi abuela siempre me decía, si tú quieres que te vaya bien, ponte el colaleja al revés, porque eso te va a traer suerte y además se ve choro. Mi abuela siempre, siempre tenía algo importante que decir porque la vieja era clever, era clever. Igual yo les voy a contar que yo, mis papás me hacían un poco de bullying cuando yo era chica porque yo no hablaba muy bien. Bueno, ahora tampoco, pero no podía pronunciar algunas cosas. Por ejemplo, no podía decir las olas del mar y decía las bolas del mar. Mi mamá lo encontraba sumamente chistoso. Y yo me decía, cuando había más gente, me decía, ¿qué cosa hay ahí? ¿Qué cosa, mamá, las bolas? Pero yo ahora me río, la vieja me río porque se equivocan todos. Por ejemplo, el Twitter le dice twistos. La otra vez llegó con un abrigo bonito, un abrigo de leopardo. Y me dice, ¿qué tal este abrigo Animal Planet? Y me hace pasar vergüenzas me hace pasar vergüenza porque, por ejemplo, la otra vez yo estaba en una reunión de primo y me dijo, Daniela, ¿a ti te gustan los Juan Direction? Juan Direction, y sale mi papá a corregir. No, 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 si es una porno, los Juan Direction. Bueno, cuando digo que me hacían bullying, me hacían bullying de verdad. Ustedes van a creer que cuando me llegó la regla, me hicieron una fiesta temática. Habían globos rojos, jugos de frambuesa, tallarines con salsa. Y cuando la gente se iba, se iba por la fombra roja. Y cuando la gente llegaba al final, le mostraba una foto mía que decía, recuerdo de mi primera menstruación. Y ahí salía yo con todos los tallarines con salsa. Y eso era una cosa privada, era una cosa privada que la compartieron con todo el mundo. Y lo que fue muy decepcionante es cuando descubrí que me mentían. Porque una vez fuimos de paseo a la playa, a la playa, a la piscina fuimos. Era un poco flight de la piscina y descubrí que me mentían porque le dije, mamá, me voy a ir a bañar. Y me dijo, cuidado chiqui, no te vayas a hacer pipí en la piscina porque te puede salir una uriola roja. Ay, si no le da risa, ya que no, bueno, pero efectivamente cuando a la piscina de flight me metí y había un weón que se estaba, weón se le empezó a poner todo aquí rojo. Yo dije, es verdad, este weón se está meando. Salvavidas, salvavidas, el weón se está meando. Y no, por lo habían apuñalado dentro de la piscina. Eso es lo que pasaba. Gracias. 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 Gracias.